Bueno, acá vamos ingresando a una finca y podemos observar, bueno, ya ha bajado el agua, ya ha bajado harto, pero aquí observamos que hasta las casas llegaron, llegó el agua debido a las fuertes lluvias, vea como está esta casa llena de barro y pues hasta acá ingresó el agua, ¿cierto amigo? A las habitaciones y todo, vea por acá podemos observar como está todo esto lleno, vea hasta por acá las habitaciones llegó el barro, llegó el agua y bueno, vea por acá también podemos observar como todo esto está lleno de agua, no se ve pero hasta por acá llegó el agua, vea todo eso como está lleno de agua.